Su buen desempeño en Alianza Lima le permitió ser convocado. Franco Sanelato, joven jugador paraguayo nacionalizado peruano, es uno de los nuevos jugadores del medio local convocado por Juan Máximo Reynoso para enfrentar a Chile y Argentina por las eliminatorias al Mundial 2026 este 12 y 17 de octubre respectivamente. Lo de Franco lo venimos siguiendo, la fecha pasada había recaído una lesión, justo empezó a entrenar días previos a la fecha doble FIFA pasada, ya no hubo momento como para traerlo y estaban pendientes de algunas averiguaciones en cuanto a su posibilidad de jugar por Perú. La intención siempre con los naturalizados es que tengan la posibilidad de no solo jugar esta eliminatoria sino jugar dos o Dios quiera tres más. Reynoso destacó el buen rendimiento de Perú durante la primera fecha de eliminatorias y espera obtener mejores resultados. La ilusión es hacer un partido redondo en donde el rendimiento y el resultado vayan de la mano en Santiago como contra Argentina aquí en Lima. Y cuando uno quiere revertir la situación lo tiene que demostrar en la cancha y es lo que vamos a intentar hacer en esta fecha FIFA. También habló sobre la convocatoria de Oliver Zon y del buen momento de Paolo Guerrero en LDU. Lo de Oliver es una opción, vamos a ver cómo se desenvuelve este fin de semana y Dios quiera pueda estar sobre el próximo fin de semana pero ya cumplió el tema de papeles que era lo que nos estaba complicando y hoy tiene un buen presente en su club y es lo que nosotros siempre pedimos con los jugadores, un buen presente. Paolo nos sorprende cada día más, cada vez se le ve mejor con más minutos, más adaptado a lo que es la altura de Quito que no es fácil, eso nos tiene tranquilos. Ya con miras al partido Perú-Bolivia, Reynoso adelantó un microciclo de preparación. Son chicos de altura que los queremos ver pensando en la fecha que viene e ir con un respaldo de jugadores aclimatados a esa geografía. Perú jugará de visita con Chile el 12 de octubre y de local con Argentina el 17.